Que siempre te alentamos y que nunca desvayamos campeón Eso sabe, que sabe, sabe Que el algo es el más popular, que la cultura, sabe Que el mundo siempre va a campeonar y no es como la madre Sabes, que siempre te alentamos y que nunca desvayamos campeón Eso sabe, que sabe, sabe Que el algo es el más popular, que la cultura, sabe Que el mundo siempre va a campeonar y no es como la madre Sabes, que siempre te alentamos y que nunca desvayamos campeón Eso sabe, que el mundo siempre va a campeonar y no es como la madre